Una mujer inteligente sabe que por una comisión le van a prometer hasta la juventud eterna. Pero ella como tú también sabe que hoy existe la opción para ojos, cara y cuerpo en una sola crema. Complete, la crema ideal para tu cuerpo, para tus ojos y para toda la cara. Más de 20 ingredientes funcionales en una sola crema. Complete, la crema que lo tiene todo.